La toma violenta del Parlamento, la militarización, no constituye no solamente un golpe, sino al Estado, un golpe al Estado venezolano, que ya no cumple sus funciones. Lamentable que el día de ayer, cuando Venezuela espera soluciones, cuando Venezuela espera atención a la emergencia, se presten pocas personalidades para esta transgresión sin precedentes en Venezuela. Hemos instalado el nuevo periodo legislativo y el día de mañana iremos a sancionar en el Palacio Federal Legislativo. Y ahí la dictadura decidirá si seguir atropellando el derecho de los venezolanos, si es una farsa que hoy ya nadie reconoce, como lo hicieron en el 2017, como lo hicieron en el 2018, si seguir andando en los errores políticos, que no trae este desastre en este momento, si van a seguir, como dicen coloquialmente, corriendo para adelante, corriendo hacia adelante, en estrategias fallidas políticas, o vamos entonces a ese pleno derecho. Sí, vamos a arriesgar una vez más mañana el pellejo, vamos a arriesgar una vez mañana el físico, sí, lo vamos a hacer, porque tenemos intereses, porque tienen fuerza los diputados, porque tienen moral, porque tienen valor, porque tienen dignidad. Ya ustedes saben, y gracias a todos ustedes, si alguien ha arriesgado el físico, tanto como nosotros, han sido ustedes. Fíjense, por eso no me dejen ingresar, por eso no me dejen ingresar, porque tenemos los números, porque tenemos la mayoría, porque tenemos a la gente, porque tenemos al pueblo de Venezuela, porque tenemos el respaldo, porque digamos a, como lo hicimos, o sea, con 100 por nombre y apellido, sin hacer uso del voto telemático. Gracias.